Vamos Olimpia Todavía Dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados Es el Olimpia y su vale Opa, 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 Opa Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Opa Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, Dale Olimpia Dale Olimpia, Rafa Vamos Olimpia Todavía Dale con fuerza de campeón Llega arrasando el de carne Con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia Todavía Dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados Es el Olimpia y su vale Opa, 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 Opa Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Opa Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, Dale Olimpia ¡Dale Olimpia! ¡Ra! 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 Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su vale Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Ra! 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 Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su vale Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ¡Ra! 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 Vamos Olimpia todavía, vale con fuerza de campeón, llega arrasando el becano, con su hinchada a todo corazón. Vamos Olimpia todavía, vale Olimpia otra vez, gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su Valen. Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca, Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca. Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra. Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su ballet Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su ballet Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su ballet Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Olimpia todavía! ¡Dale con fuerza de campeón! ¡Viva arrasando el de carne! ¡Con su hinchada a todo corazón! ¡Vamos, Olimpia todavía! ¡Dale, Olimpia otra vez! Gritan de los cuatro costados ¡Es el Olimpia y su ballet! ¡Opa, Opa, Opa, Opa! Olimpia tiene copa y nadie se la toca ¡Opa, Opa, Opa, Opa! Olimpia tiene copa y nadie se la toca ¡Dale, Olimpia! 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 ¡Dale, Olimpia otra vez! Gritan de los cuatro costados ¡Es el Olimpia y su ballet! ¡Opa, Opa, Opa, Opa! Olimpia tiene copa y nadie se la toca ¡Opa, Opa, Opa, Opa! Olimpia tiene copa y nadie se la toca ¡Dale, Olimpia! ¡Dale, Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Raf! 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 Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el de carne, con su hinchada a todo corazón ¡Vamos Olimpia todavía! ¡Dale Olimpia otra vez! Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su balé Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Raf! 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 Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el de carne, con su hinchada a todo corazón ¡Vamos Olimpia todavía! ¡Dale Olimpia otra vez! Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su balé Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, rap, rap, rap Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el de carne, con su hinchada todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su baile Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el de carne, con su hinchada todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su baile Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el de carne, con su hinchada todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su baile Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el de carne, con su hinchada todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su baile Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el de carne, con su hinchada todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su baile Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el de carne, con su hinchada todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su baile Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Guitan de los cuatro costados, es el Olimpia y su ballet Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Guitan de los cuatro costados, es el Olimpia y su ballet Opa, 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 Ompia, Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el descargo, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valet Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Ra! 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 Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el descargo, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valet Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Ra! 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 Arrasando el descargo, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valet Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Ra! 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 Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Y van de los cuatro costados, es el Olimpia y su valer Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, rap, rap, rap Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Y van de los cuatro costados, es el Olimpia y su valer Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, rap, rap, rap Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valer Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, rap, rap, rap Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valer Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, rap, rap, rap Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valer Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, rap, rap, rap Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valer Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, rap, rap, rap Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valer Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, rap, rap, rap Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valer Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, rap, rap, rap Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valer Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, rap, rap, rap Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valer Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, rap, rap, rap Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Olimpia de los cuatro costados, es el Olimpia y su valer Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, rap, rap, rap Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Olimpia de los cuatro costados, es el Olimpia y su valer Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, rap, rap, rap Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Olimpia de los cuatro costados, es el Olimpia y su valer Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, rap, rap, rap Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, rap, rap, rap Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su vale Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Y arrasando el decano, con su hinchada todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Guitan de los cuatro costados, es el Olimpia y su baile Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Guitan de los cuatro costados, es el Olimpia y su baile Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Guitan de los cuatro costados, es el Olimpia y su baile Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos a limpiar todavía, vale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos a limpiar todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valen Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valen Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valen Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el descargo, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Llega de los cuatro costados, es el Olimpia y su valet Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valet Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valet Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Ra, ra, ra! Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valet Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Ra, ra, ra! Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valet Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Ra, ra, ra! Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valet Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Ra, ra, ra! Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valet Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca ¡Dale, Olimpia! ¡Dale, Olimpia! ¡Dale, Olimpia! ¡Ra, ra, ra! ¡Vamos, Olimpia todavía! ¡Dale con fuerza de campeón! Llega arrasando el decano con su hinchada todo corazón ¡Vamos, Olimpia todavía! ¡Dale, Olimpia otra vez! Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valero Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el descargo con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Guitan de los cuatro costados, es el Olimpia y su baler Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el descargo con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Guitan de los cuatro costados, es el Olimpia y su baler Copa, Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el descargo, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valer Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Ra, ra, ra! Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el descargo, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su valer Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Ra, ra, ra! Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su ballet Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez Gritan de los cuatro costados, es el Olimpia y su ballet Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, ra, ra, ra Vamos Olimpia todavía, dale con fuerza de campeón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Llega arrasando el decano, con su hinchada a todo corazón Gracias por ver el video.